al fondo el mono ya pelando el ojo buenos días para todos la neblina por acá muchachos va a ser un sol fuerte hoy del barrio 3 de mayo por aquí ya tenemos el ganado todavía pastando por allá una vaca dándole de mamar a su ternerito y aquí queda cerca el barrio 3 de mayo de la ciudad de lorica de aquí para allá empieza el barrio 3 de mayo no estamos en un pueblo estamos en lorica ciudad de lorica por allá tenemos ya las ya las aves ya buscando ya el grillito el saltamonte la garrapata de las que dejan la ganado por la noche nuevo día nuevo amanecer bendiciones para todos la hermosa imagen allá mire el ternero contento allá ya ordillaron el ganado mire como contento sacando las últimas gotas de leche pregunta para todos porque él gana el ternero golpea con la cabeza a la ubre de la vaca vea por qué a ver comenten ahí los del campo por qué buenos días por qué muchacho iba saliendo una muchacha entonces no quería que saliera en el vídeo porque se ponen rabiosos entonces comenten por qué el ternero golpea la porque el ternero golpea la la ubre de la será para que salga más leche o qué será la neblina se nota que el sol va a ser bien fuerte mire vienes con todo bloqueador solar y a trabajar con este fuerte verano que está haciendo por allá ya la gente vean sus en sus adaptaciones de los carros vea de eso como un que un trailer pequeño bueno muchachos entonces veo los comentarios muchas gracias para todo sigan en síganos en esta hermosa página de la ciudad de lorica en el departamento de córdoba en colombia gracias por todo por sus bellos comentarios también nos comentan buena página comentan al interno excelente vamos cada día subiendo de seguidores porque se nota que les ha gustado el contenido y muchos les trae recuerdo acá de de estos lugares muchos que se han ido hasta el exterior también bueno por acá los esperamos ahorita en semana santa bueno que tengan todos muy buenos días bendiciones para todos muchachos dios los bendiga gracias 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 gracias